Hola, bienvenidos a Novo, novedades en un minuto. En esta ocasión os presentamos el nuevo chorizo Lai de Palacios. Palacios Alimentación nos presenta su nuevo Lai con un 30% menos de grasa que un chorizo normal y como toda su gama 100% natural. Sin colorantes, sin conservantes, sin lactosa y sin gluten. Según vemos, es un chorizo extra con contenido reducido de grasa. Está elaborado con estos ingredientes, carne de cerdo, aceite de oliva, sal y pimentón y pimentón picante. Y está embutido en tripa natural de cerdo, no en tripas artificiales. Está recomendado por Adilac la Asociación de Intolerantes a la Lactosa y está controlado por FACE, con lo que se certifica que es apto para celíacos y se garantiza el cumplimiento de unas buenas prácticas de control y seguridad sobre sus productos. El valor nutricional es de 376 calorías por 100 gramos de chorizo Lai de Palacios. Y ahora podemos conseguir gratis una experiencia de bienestar La Vida es Bella y podemos conseguir gratis mediante esta promoción hasta el 31 de marzo del 2018. El chorizo Lai de Palacios, con menos 30% de grasa, lo podemos encontrar en Alcampo y a partir de marzo en Carrefour a un precio de 3,49 euros.